Cuentos con gatos, brujas y alpargata. Antología. El título es Niños, las brujas no existen. De María Inés Falcone. Ilustraciones Juan Marchesi. Había una vez un reino en el que los chicos vivían muy tristes y asustados porque siempre aparecían las brujas enanas. Estas eran unas brujas así de chiquitas que usaban un gorro con pompón hasta las orejas y tenían una nariz de zanahoria tan larga, pero tan larga que se la tenían que atar con un moño en la punta para no pisársela y además les quedaba un solo diente horrible en la boca. Estas brujas feas y malísimas jamás molestaban a las personas grandes, solo les hacían brujería a los chicos. Lo peor de todo era que cuando ellos lo contaban nadie les creía. Las personas grandes siempre les contestaba lo mismo. Niños, las brujas no existen. Un día los chicos las vieron entrar en la escuela y escribir las paredes con tizas, témperas y marcadores. Entonces corrieron a avisarle a la señorita Peppa, que era la directora. Señorita, señorita, las brujas están escribiendo las paredes de la escuela. Pero la señorita Peppa como siempre les contestó. Niños, las brujas no existen. Los chicos entonces trataron de borrar lo que las brujas habían escrito antes de que nadie lo viera. Demasiado tarde. Ahí estaba la señorita Peppa, parada justito frente a la pared leyendo todo. La señorita Peppa es gorda. La señorita Peppa tiene orejas de burro. La señorita Peppa tiene cara de chancha. Que me da un patatús. Que me da un patatús. Que me da un patatús. Gritaba la señorita Peppa y le dio un patatús. Fue inútil que los chicos trataran de explicar que ellos no lo habían escrito, que habían sido las brujas, que ellos las habían visto. Nadie les creyó. Les hicieron limpiar todas las paredes de la escuela y tardaron tantos, pero tantos días que no pudieron aprender nada y tuvieron que repetir el grado. Mucho peor fue cuando las brujas enanas los embrujaron y los dejaron sin poder hablar. Los chicos no podían decir ni una sola palabra y cada vez que querían hablar lo único que conseguían era sacar la lengua así. Esa mañana los chicos llegaron a la escuela como todas las mañanas y la señorita Peppa los saludó como todas las mañanas también. Buenos días niños. Nadie le contestaba. Buenos días niños. Nadie le contestaba. Buenos días niños. He dicho. Y entonces los chicos le hicieron que me da un patatús. 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 Gritaba la señorita Peppa. Y le dio un patatús. La señorita Peppa los retó. Los retó la mamá, el papá, la tía y la abuelita. Todos decían lo mismo. Esto no es posible. Estos chicos son unos maleducados. Qué barbaridad. ¿Dónde lo aprendieron? Que no se vuelva a repetir y bla 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 bla. Pero cuando ellos querían explicar que todo esto era cosa de las brujas, las personas grandes les contestaban como siempre. Niños, las brujas no existen. Los chicos, cansados de tanto reto y tanta penitencia injusta, decidieron ir a pedirle ayuda al rey. Su excelentísima majestad, le dijeron. Estas brujas siempre se la agarran con nosotros. Es decir, con los chicos. Ajá, dijo el rey. Y no puede ser. ¿Por qué después pagamos el pato? Es decir, nos retan. Ajá, ajá, dijo el rey. Y ya estamos cansados. Los grandes son unos vivos porque a ellos no les pasa nada. Es decir, nunca nada con las brujas. Ajá, ajá, dijo el rey. Y queremos pedirle que ordene que las atrapen de una buena vez. Es decir, que atrapen a las brujas. Imposible, 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 les contestó el rey. ¿Y por qué? Preguntaron los chicos desilusionados. Porque, niños, las brujas no existen, dijo el rey. Y los chicos se dieron cuenta que encontrar a un solo grande que les creyera era más difícil que atrapar a una bruja. Que atrapar a una bruja. Que atrapar a una bruja. Atrapar a una bruja. Atrapar a todas las brujas. Ellos solos. Eso sí que podía hacerlo. Al principio, algunos tuvieron miedo. No, que tengo que hacer los deberes que mi mamá no me deja atrapar brujas. Que nos van a tretar. Que tengo que ir a visitar a mi abuela. Justo ese día. Y que sí, y que no. Y que al final el miedo se les había pasado y nadie quería dejar de ir. Esa noche, cuando los grandes estuvieron bien dormidos, salieron de sus casas en puntitas de pie y se fueron a la plaza. Cada uno traía una cacerola enorme y también un globo de gas atado con piolín. Y todos, todos, hasta los bebés de un año, se habían disfrazado de brujas enanas, con una nariz de zanahoria y un gorro con pompón hasta las orejas. Se escondieron entre los árboles para esperar a las brujas. Tembraban de miedo. Tembraban tanto que la nariz de zanahoria se les sacudía así. Pingo, 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 pingo. De repente, las vieron llegar. Las brujas venían arrastrando su nariz de zanahoria y riéndose con sus bocotas de un solo diente. Moniquita, una nena de tercero, fue la primera en animarse a salir. Se paró justito detrás de una bruja y tratando de que no se notara el pingo, pingo. De su nariz, muerto de miedo, le dijo. Vení, que no quiero, quiero, contestó la bruja. Vení, que por allá están los chicos, insistió Moniquita. ¿Qué me importa, porta? Vení o te pincho la nariz. Voy corriendo, riendo, dijo la bruja que era bastante miedosa. Moniquita llevó a la bruja hasta el tobogán y cuando llegaron le dijo. Ahora subí. No me gusta, gusta, protestó la bruja. Ahora subí o te pincho la cola. Y la bruja se subió al tobogán y Moniquita se subió detrás de la bruja. Ahora tírate, le dijo Moniquita. No, que me da miedo, miedo. Moniquita no esperó más. Le dio un buen empujón a la bruja que se fue resbalando por el tobogán mientras gritaba. Socorro, corro, que me mareoreo. Pero no gritó mucho porque Enriquito la estaba esperando abajo con su cacerola y la bruja cayó justito adentro. Rápidamente los chicos le ataron un globo de gas en la punta de la nariz de zanahoria y la bruja empezó a subir, a subir y no paraba de gritarla muy miedosa. ¡Que me vuelo, vuelo! ¡Que me bajen, bajen! ¡Socorro, corro! Había dado resultado. Rápidamente atraparon a todas las demás. A una la hicieron subir al sub y baja y cuando estuvo sentada cómodamente, Jorjito, que era gordo y grandote, saltó del otro lado y la bruja salió volando por el aire. ¡Que subo, subo! ¡Y no bajo, bajo! gritaba la bruja. El gorro con pompón se le quedó enredado en la rama de un árbol. Ahí la agarraron los chicos, le ataron el globo con piolina en la nariz y otra bruja para arriba. A otro montón de brujas las marearon en la escalecita y a un montón más en las hamacas. El cielo se iba llenando de globos de colores y de brujas enanas. Cuando las personas grandes salieron de sus casas y vieron montones de brujas por el aire, no supieron qué hacer. Unos corrían, otros se escondían, los más se tropezaban, se caían y se chocaban. Estaban asustados, muy asustados. ¡No se invaden las brujas extraterrestres! Decían los grandes. ¡Las brujas extraterrestres nos atacan! ¡A casa, chicos! ¡A esconderse, esconderse! Primero los chicos. Pero los chicos estaban muy tranquilos sentados en el cordón de la vereda, mirando subir a las brujas, que cada vez parecían más enanas y menos horribles. Y a todos los grandes que venían a carlos, le contestaban lo mismo. ¡Qué tontería! ¡Grandes! ¡Las brujas no existen! Fin. Como actividad final, vamos a jugar verdadero o falso. Es cierto que los chicos vivían muy tristes y asustados porque siempre parecían gigantes. ¿Se tenían que atar un moño en la punta de sus nariz de zanahoria para no pisársela? ¿Las brujas feas y malísimas siempre molestaban a los grandes? ¿Las brujas pintaron en las paredes de la escuela? ¿Los chicos le pidieron ayuda al rey? ¿Los chicos querían atrapar a un hombre lobo? ¿Los bebés de un año se habían disfrazado de brujas enanas? ¿A la bruja le daba miedo y mareó el tobogán? ¿Le ataron un globo de gas en el sombrero? ¿El cielo se llenó de globos azules y fantasmas? Y dibujen a los personajes.